Hola, bienvenidos un día más a Sagi Power. Hoy vamos a hacer el tag de la mejor amiga. Y aquí la tenemos. Ella es Elsa. Bueno, como dicen en inglés, es mi best friend forever. Pero yo la considero como una hermana. Mira, tenemos 10 preguntas. A ver cómo nos sale esto. Primera, ¿dónde nos conocimos? En el salón del cómic de 2009. ¡Qué memoria que tiene! Yo el año ya no me la acordaba. Pero sí, fue en el salón del cómic. Una amiga en común. Y bueno, lo demás es historia. Aquí estamos. ¿Cuántos añitos llevamos ya? Llevamos 8, ¿no? 8 años de amistad. Y que sea para siempre. Ya ves, y tanto que sí, seguramente. ¿Un recuerdo juntas? Dija que piense... Lo primero que te venga a la cabeza, no te preocupes. Pues, noche tan fue en que pasábamos todo el grupo juntas. Ay, sí, fue muy divertida. Pues yo otro recuerdo que tengo muy divertido, pero que muy divertido, fue que comimos unos berberechos con una salsa picante. Y acabamos las dos, tumbadas en la cama con un dolor de estómago. Ahora me río, pero entonces no me hacía ninguna gracia, ¿eh? A mí también. Pero es un recuerdo juntas. Sí, pero vaya mi cuarto, mancha. Ya. Describe a tu amiga en una palabra. ¿Cómo me describes? A ver, a ver con qué me sale. Se lo está pensando mucho, me da miedo eso, ¿eh? Pues, ¿querés en una palabra tiene que ser? Sí, en una palabra. Ah, divertida. Vale. Tú, cariñosa. Ella es muy cariñosa. Siempre necesita un abrazo, un beso, cogerte la mano, una compañía. Es así. ¿La llamas de alguna forma especial? ¿Cómo me llamas de alguna manera especial? ¿Mogoshi? ¡Mogoshi! Esto fue por un nick que tenía yo antes hace tiempo, que era Mogoco, y ella me llama Mogoshi. Yo, o la llamo hermanita, o la llamo Elfetan. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Me animal favorito? ¿Me animal favorito? Si no lo sabes, no pasa nada. ¿El perro? ¡No! ¡El caballo! ¿Y el tuyo es el delfín? Sí. Pero también te gustan los búhos. ¿Serían los dos? ¿No? Si lleváramos puntuación, llevaría ganando yo, ¿eh? Porque ya he fallado una. Un aspecto positivo mío. Ahora sí que puedes soltar una frase, no solo una palabra. Y es la mejor semana del mundo. ¡Oh, qué bonito! Pues yo diría que eres una persona que nunca me ha fallado. Siempre te he tenido a mi lado, para las cosas buenas como para las malas. Siempre has estado. Y continúo estando, ¿eh? Uy, ahora no vamos a reír. Un aspecto negativo mío. ¡Ay! Eres muy directa en todas las cosas. Vale, tienes razón. Bueno, como esto es Sagi Power, hoy hay doble Sagi Power. ¿Las dos somos sagitarios? ¡Sí! O sea que, cuidado con lo que va a salir aquí. Bueno, volviendo a esto. Tu aspecto negativo. Ki, a veces, ahora menos, ¿eh? Cuando la conocí, tela, ¿eh? Es un poco pesada. Es una persona que tú estás en Facebook, jugando, hablando con otra persona, haciendo cualquier cosa y te aparece. ¡Hola! ¿Cómo estás? Y tú dices, pero es que me está oliendo. Es que tiene una cámara y me está viendo. ¿Por qué sentarme en el alcalonador y... ¡Hola! Y yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? Pero bueno, me voy acostumbrando y no me molestaría tanto como antes, ¿eh? Tienes razón. A ver, ¿mi color favorito? Rojo. ¿El tuyo y verde? Sí. Esto no lo sabemos bien. Ya nos queda poquito. Vamos a por las dos últimas. Mi objeto imprescindible. ¿Mi objeto imprescindible? Algo que siempre lleve yo o que siempre tenga adelante o necesite. Estoy dando muchas pistas. ¿Perdinado? Sí. Y el tuyo, el móvil. Es de esas personas que nos sueltan el móvil. Ha nacido con un móvil enganchado en la mano. Pero bueno, y el último. ¿Proyecto o idea juntas? Si no se va a cumplir, es igual. Cosa que te gustaría. Vamos a hacer aquí una primicia. A lo mejor se queda en nada. Si no tienes ninguna idea, empiezo yo. Que si hay muchos suscriptores o muchas visitas en este vídeo, si la queréis, vuelva al canal. Continuar haciendo vídeos con ella. Tenemos muchos temas para hablar juntas. ¿Y tú qué querrías? Pues... Pues... Pues hacemos manualidades juntas. Manualidades. De acuerdo. Me parece muy bien. Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Despídete. Bueno, un placer trabajar con Monse. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.